¡Hola mis bloodies! ¿Cómo están? Soy Marianne MG, cantante de Loli Rock, temas de anime y la intérprete oficial del opening de El Feliz para Latinoamérica. Y el día de hoy les traigo un review súper especial de una cosita genial que me llegó por correo. Como saben, me encanta la cultura japonesa, me gustan mucho las cosas kawaii. Esto que llegó me hizo muy 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 feliz. La compañía de Jume Twins y Tokyo Treat me mandó esta cajita. ¡Oh my god! Se supone que trae adentro muchas cositas kawaii, así que vamos a abrirlas, se las voy a mostrar. Aparte les tengo algo súper súper genial, una buena noticia para que puedan adquirir una de estas después. Pero primero, a lo primero, vamos a ver qué traen, ¿eh? Como pueden ver, pues de inicio así tal cual llega la cajita. Viene de este lado con detalles kawaii en la cajita. Como pueden ver, de este lado pues trae lo que es el nombre y trae un sello. Por eso se ve como rojo, es porque trae un sello de los correos, pero bueno, eso es lo de menos. Estas cajitas se venden por $35 dólares. Sí se siente así como que pues viene bien llenita, entonces pues vamos a ver qué trae adentro. ¡Yay! Jume Twins. Sí que tengo mis mágicas y divertidas súper tijeras gigantes. Vamos a abrirla de este lado, que es donde trae así como la estampita para protegerla. ¡Ya estuvo! ¡Chacharán! ¡Miu-ho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Kawaii! Y bueno, aquí adentro, ¡ay! Está súper bonito, miren, dice, ¡Konichiwa! Lo primero pues es este saludito súper padre que dice, ¡Konichiwa! Spread the kawaii love, post and tag. Que sería como, comparte el amor kawaii y pues que postees con este hashtag, ¿no? De Yume Twins. Adentro tiene el mismo decorado que afuera la cajita, que es así como gatitos y también viene así en hiragana, dice kawaii. Lo primero que vamos a sacar es esta tarjetita que trae, que te agradece, ¿no? Así como que hayas comprado la cajita. Y ahora sí, ¡vamos a lo bueno! ¡Oh my God! Vienen tantas cosas, estoy sorprendida. ¡Ay! Aparte trae un peluchito súper hermoso. Ok, vamos a sacar una cosa a la vez porque si no yo me emociono demasiado. Y lo primero que vamos a sacar es esto. ¡Oh my God! ¡Miren qué bonito! ¡Oh my God! Yo siempre digo así de, ¡miren qué kawaii es esto! Pero es que en verdad me fascinan las cosas lindas y tiernas. Y más porque, bueno, en Japón está como plagado de cosas súper lindas. Y esto es de Pokémon, ¡oh my God! Es una como carterita, monederito se podría decir, de Pokémon. Y está súper lindo. ¡Yay! Viene bien protegidito aparte. No sé si aquí el... Como... Esta parte... ¡Ah, qué genial! Tiene para que lo cuelgues en tu mochila o así. Y pues nada más es así, ¿no? Adentro, por lo que veo, trae protección. Es adentro, es chiquito, es un monederito. Y es un Pokémon de los recientes. Y se llama Mokuro. ¡Yay! Y dice Pocket Monsters. ¡Uh! Este me gustó mucho. De hecho, me es muy útil para poderlo colgar así en mi bolsa. Y traer como las moneditas que voy a usar para el transporte público o cosas así aquí afuerita. Y bueno, ahora lo que sigue, que es esto. ¡Oh my God! Esto es bastante grande. No sé si alcanzan a ver. Al parecer es de Tsum Tsum y de Mickey en colaboración como con Disney. Está muy padre, está gigante. De hecho, no esperaba que viniera algo como tan grande aquí adentro. Vamos a ver qué es. Parece como una cobijita. Creo que sí es una cobijita. ¡Oh! Y está, está como muy suavecita. Como de ese material calientito. Vamos a ver. ¡Oh my God! No sé si esto se los voy a poder mostrar así tan gigante que es. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Kawaii! Esto me va a servir súper, súper bien para mis vuelos. Para todos los viajes que tengo que hacer en avión. Así ya puedo ir calientita. ¡Mmm! Esta la amé. Está muy, muy padre. Me encantó. Y aparte el material en verdad es como muy suavecito. Se ve de calidad. Y no está tan, tan delgadita. O sea, está como bien perfecta para los viajes y así. Ahora, ¡esto! ¡Oh! ¡Oh! No sé si recuerdan que había hecho un review de Squishies. Y este es un Squishy. Miren, también trae un Squishy súper bonito. Dejen, lo vamos a sacar de la bolsa. Trae gatitos la etiqueta. Entonces vamos a ver. Parece como un pan. Un pan en forma de gatito. Squishy. ¡Sí! En efecto. Es como si fuera un panecito. Está muy padre. Y es así Squishy. ¡Oh! ¡Oh! Como que se infla otra vez rapidín. Pero aún así se siente súper, súper mega rico. De hecho, me estoy equivocando. No es un gatito. Es un Shiba Inu. Sí, es un Shiba Inu. Ya que lo estoy comparando aquí con las imágenes. A ver si ahí se alcanza a ver. Está súper bonito. Este me gusta mucho. ¡Yay! ¡Kawaii! ¡Bum! Otra cosa para mi bolsa. Y ahora lo que sigue. ¡Oh! Esto es como de stationery. Como para la escuela y cosas así. Sí, es una regla de Kitty. Vamos a abrirla. ¡Oh! Esto está súper bien porque, bueno, en mi caso me sirven bastante para todas las cosas que hago para mis shows y así. La pueden guardar así chiquita en su estuche, en su cartuchera o no sé cómo digan en su país, así donde guardan sus lápices y sus plumas y así. Y ya después, cuando la van a usar, pues ya nada más la extienden. Los detalles que trae de Kitty dice así cute, balloon y cosas así. Está muy padre. Esto también es de stationery. Está súper bonito. Y esto es de Sanrio. Little Twin Stars. No sé si conocen estos personajes de Sanrio. Yo soy muy fan de todo esto, sobre todo porque tiene ponis. ¡Oh my God! Tiene ponis. ¡Mau! Vamos a abrirlo. A ver qué es que es tanto trae. Dice que es un set. Entonces, ¡ah! Yo tiré aquí una estampita que traía. Es para que puedas enviar cartitas. Ahí está, ahí está. También trae unos stickers aquí para que los puedas colocar en los sobrecitos. Aparte, pues trae estas hojitas que están muy muy cool. Es como un pequeño block, se podría decir, de hojitas de igual, de Little Twin Stars. Pues ya puedes escribir tú la cartita de este lado y envías algo súper bonito y súper decorado. Esto me gustó. Me gustó bastante. De hecho, todo lo que incluye se me hace como muy bien. Viene un poquito de todo, ¿eh? Vamos a dejar esto de este lado. ¡Y vamos a continuar! ¡Quipú! ¡Oh my God! Este sí está grande. Se me hace así como... ¡Oh my God! ¿Cómo viene tanta cosa? Sobre todo la cobijita y eso. Pero este está precioso. Este va para mi colección de los peluchitos que tengo por ahí atrás. De hecho, tengo más peluchos acá arriba y todo. Pero pues, está súper súper lindo. Me agrada este también. Y aparte, está muy suavecito. Y tiene aquí como para que se quede parado. Miren así. O sea, no es de esos peluchos que... ¿No? En cuanto a los colocas. Este me hace súper súper lindo también. Aparte, está agarrando su orejita así. ¡Kawaii! Y por último, lo que incluye esta cajita es esto. Vamos a ver qué es. ¡Oh my God! Amor, Rilakkuma. Y está súper padre. Ya vi qué es. Dice... Déjenlo sacamos de la envoltura para que podamos ver bien. Dice que es un key cover. Aquí está. Y entonces, esto lo puedes poner encima de tus llaves. Es para que tengas una llave gigante de Rilakkuma. ¡Ey! Así viene. Y aquí de este lado vienen las instrucciones, ¿no? De cómo. Pero pues no debe ser muy difícil. Yo creo que solamente metes la llave y ahí eres feliz. Eso es todo lo que trae la cajita. Espero que les haya gustado. Cada mes, obviamente, son cosas diferentes. Este mes, pues, me tocó a mí todas estas cositas lindas. Que se me hace muy bien todo lo que trae adentro de la cajita. Por el costo. Y aparte, pues, me gustaría comentarles que de Yume Twins también me mandaron un código promocional para ustedes. Con el código MARIANMG van a poder obtener un descuento al hacer su pedido de alguna de estas cajitas. Ya saben, mis buddies, muchísimas gracias por ver este review. Gracias a todos por su apoyo. Y a Yume Twins por darme este hermoso regalito. Pero no me voy y no termino este video sin antes hacer un bonito giveaway. No les voy a decir exactamente qué de esta cajita es lo que se va a ir para alguno de ustedes. Lo único que tienen que hacer para ganarse algo que viene dentro de la cajita de Yume Twins que me tocó. Es suscribirse a mi canal. Dar like a este videíto. Ya saben, manita arriba. Y también comentar en este video algo bonito. Qué es lo que más les gustó de la cajita. Bueno, mis buddies, pues, les mando muchos besitos. Cariño Loli Rockera. La bendición del Miu Miu. Y nos vemos en otro videíto. Chane. Chane.